Música Cristian, contame los trabajos que hiciste en este estudio y bueno, en tu carrera como ingeniero Si, bueno, por ahí acordarse de tantos trabajos uno se acuerda de pocos, de un porcentaje por ahí los más significativos Te digo así, los mejores acá hicimos Todo es tan inflamable con No te va a gustar aunque cueste ver el sol también Acá hice un disco que sonó mucho con la Zimbabue, Cuestión de Honor Hicimos así, fue uno de los primeros discos que se hizo con esta consola Tenía poco tiempo esta consola en Panda y ahí hicimos con Zimbabue, con producción de Pablo Gullot He hecho discos con Carlos García López, Todos tus muertos Unos cuantos discos de los auténticos Decadentes Cuatro o cinco de ellos Algunos discos con Capanga también Del cual, con Capanga tengo un par de discos que soy productor inclusive Ahí estoy como ingeniero de grabación, mezcla y producción en esta y crece Y a ver, viste que cuando uno tiene que acordarse Y aparte, todas las bandas que contás tienen todos diferentes audios y ritmos Diferentes estilos Eso está muy bueno Rata Blanca Ah, mirá, bueno Y denota mucha versatilidad en el ingeniero que no se tiene que estancar en un género, ¿no? Sí, sí Está bueno hacer un poco de todo A mí me gusta, ya de por sí me gusta la música en general O sea, a veces hasta son estilos de música que yo no escucho normalmente Aprecio cuando están bien hechos Y cuando está buena la producción y el audio y todo Es como que decís, ah, mirá que bueno que está Y disfruto de escucharlo también, aunque yo por ahí, no sé La música que más me gusta es otro estilo, otra cosa Es como estoy acostumbrado a un amplio, a una amplia gama de cosas Cuando era, cuando empezaba al principio, incluso antes de conocerlo a Mario Grababa en un estudio que se grababa mucho tango Y folclore y heavy metal Mirá que mezcla, tango, folclore y heavy metal Mucho Y también como que ves muchas cosas, muchas formas distintas de música Y la onda es encontrarle la musicalidad, por así decirlo A cada cosa, encontrar cómo suena una cosa folclórica Cómo suena un tango, cómo suena una banda de rock Cómo suena una banda de pop O una gente que hace música electrónica Es como que cada cosa tiene lo suyo Pero ahí está la interpretación musical de uno De interpretar cómo debe sonar eso Para llevarlo a la realidad Es divertido, me gusta hacer muchas cosas así Como de distintos estilos Si no es como aburrido estar haciendo siempre lo mismo Si todo el tiempo estuviera haciendo rock and roll En un punto, que me ha pasado En un punto, por más que me encanta el rock and roll Te aburrís de hacer siempre rock and roll Y está bueno hacer otras cosas, otros estilos Que también traen otras formaciones musicales Con otros instrumentos Hace poco estuve grabando para una música de una película Con violines, brases, percusión de orquesta Cosas que no son habituales Yo tengo treinta y pico de años grabando esto Y me vino un corno Y yo me di cuenta que el corno Larga por atrás el sonido Hay que poner el micrófono acá atrás Es raro porque tiene la boca de este lado Y de este lado tiene audio también Donde tiene las teclas que salen Entonces tenés que cubrir con dos micrófonos Y todo Y mirá, con los años Hacer esto Seguís aprendiendo Y la actitud ponele de mía Fui y hablé con el que toca el corno Y dije Che, ¿y esto por dónde suena? A ver ¿Qué hago? ¿Suena por acá? ¿Suena por acá? No entiendo un corno Y bueno, me dice No, te conviene tomar de acá Qué sé yo qué Y bueno, a ver, vamos a probar Y como le puse un Neumann Un micrófono Muy bueno Y un dinámico De atrás Y la mezcla de los dos Sonaba bárbaro ¿Qué contento? ¿El pornista? Sí, sí Estoy contento Y bueno, además No te aburrís con diferentes estilos de música Que fuiste grabando También haces PA Hacés sonido en vivo Sí, hago sonido en vivo también Sí, que salís un poco del estudio No sos el ingeniero que está en la cueva Y no ves la luz Salgo del estudio Y salgo del estereotipo De los Que se habla mucho Entre las empresas de solid Y todo el estereotipo Técnico que viene del estudio Porque Si bien es parecido No es lo mismo para nada Hacer sonido en vivo Que Trabajar en un estudio Grabar, mezclar Y todo Son dos cosas distintas Y Como que tenés Hay que manejar los dos lenguajes Para ser Si vos manejás el lenguaje de estudio Nada más Y vas a hacer sonido A un lugar que no es fácil Porque ya el lugar No tiene una buena acústica Y todo Es probable que te estrelles Contra la pared Porque tenés conceptos distintos Al que tiene Un tipo que trabaja en vivo A mí los años También de trabajar en vivo Bueno Lo fui entendiendo Y todo Y me encanta Me encanta también Porque me gusta mucho viajar Y Y el vivo Es la adrenalina del momento También El vivo Está por salir Y Viste Yo me acuerdo La primera vez que hice Me tocó Con los auténticos decadentes En el estadio azteca E hice Cierre del vive latino Año 2006 Creo que era eso Y todo es una experiencia Que no me olvido más Porque nunca había operado En un concierto tan grande Mucha gente O sea 80.000 personas Mucho sistema Todo mucho Muy grande Y muy profesional Para mí Era una de las primeras O de Veces que hacía algo así Tan Tan gigante Y Me acuerdo que estaba Por arrancar el show Y yo Fui con la mano A los dos faders Que yo tenía que estar atento Para el comienzo del show Y me temblaba un poquito La mano Viste Porque es como Mucha responsabilidad ¿Qué hice ahora? Y si no suena Si sale muy fuerte ¿Lo viste? Lamentablemente Ya perdí esa adrenalina De tanto hacerlo Pero es muy lindo Cuando sentís esas cosas De la primera vez Que tenés la experiencia De las cosas Recuerdo un teatro En Moscú también Que se llama El Crocus Hall Que ahí hacemos show Con Natalia Oreiro Es un teatro espectacular Hermoso Tiene la consola Más cara del mundo De la Midas XL8 Nada más Pero todo soñado ¿Viste? Esa cosa soñada El día anterior Al show nuestro Había tocado Sting Ahí Y es una consola Que ahí está sentado Como si estuvieras En un estudio Uno de los momentos Más inolvidables De mi vida Cuando empezó ese show No me olvido más Para mí fue como Tocar el cielo Con las manos ¿Viste? Miraba alrededor Toda la gente El lugar Mi consola En ese momento Era mía Hermoso Bueno Que siga cumpliendo sueños Cristian Un placer Gracias por la entrevista Y nos seguimos viendo Gracias por la invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video